Ciudadana subsecretaria, sirve a desinformarse de coro. Hay coro, un ciudadano presidente. Se abre la sesión. Silencio, diputados y diputados. Gracias. La voz anónima que me ayudó. Ciudadana subsecretaria, sirve a hacer lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes, 1 de agosto de 2023. Acta número 42. Previo anuncio de secretaria de la existencia del coro reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día miércoles 26 de julio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente instruyó dar lectura a la cuenta. Primer punto de la cuenta. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo punto de la cuenta. Comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrito por el ciudadano Iván Eduardo Gil Pinto, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, mediante la cual el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, propone la designación del ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a los diputados indicados en lista adjunta. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. Primero, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 69 años del natalicio del líder y comandante eterno de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Yurami Quintero, finalizada la intervención y sometida a votación, resultó aprobado por mayoría calificada. Segundo, segunda discusión del proyecto de ley orgánica para la protección de las personas con discapacidad. A continuación, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al proyecto de ley artículo por artículo, así como las denominaciones de los títulos, capítulos, acápites y epígrafes, quedando aprobado hasta el artículo 22. Posteriormente, el presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada María Gabriela Vega, quien solicitó el diferimiento del debate. Sometido a votación, el diferimiento resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputadas que estén a favor del proyecto de acta leída por la subsecretaria correspondiente a la sesión ordinaria del día martes, del 1º de agosto, síganse a manifestar con la señal de costumbre. Queda aprobado. Ciudadana subsecretaria, por favor, sirva de dar lectura a la cuenta. Cuenta número 1. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, subsecretaria. Siguiente. Punto número 2. Comunicación suscrita por el diputado Juan Carlos Alemán, presidente de la Comisión Especial para recopilar todas las enseñanzas y aportes del camarada diputado Darío Vivas, mediante la cual remite informe final contentivo de todas las actividades desarrolladas y productos diversos utilizados por esta comisión especial, con la intención de preservar la memoria histórica y el legado del diputado Darío Vivas para las presentes y futuras generaciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta, subsecretaria. Siguiente. Punto número 3. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas y los diputados Rodolfo Crespo y Ricardo Sánchez, integrantes de la Comisión Mixta, para el proyecto de ley para la prevención, atención y tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, mediante la cual remiten el informe correspondiente a los efectos de su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. En cuenta. Siguiente. Es todo, en la cuenta, ciudadano presidente. Bien. Vamos a dar un espacio entonces para intervenciones, puntos de información de las diputadas y diputados, opiniones. Dejo en el derecho de palabra la diputada Nosliu Rodríguez. Me quedo en forma para la diputada, por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Presidente, saludar a nuestra Junta Directiva, diputados y diputadas, al pueblo venezolano y en especial al pueblo de Cogedes, quien en días pasados celebraba los 210 años de la Batalla de Taguanes, es una importante batalla que se desarrolló en el Llano Cogedeño y que estuvo comandada en primera persona por el libertador Simón Bolívar. Importante destacar que esta batalla fue una de las principales que se dio para la libertad de nuestra patria y que iniciaba meses antes con la campaña admirable que de una u otra manera el libertador Simón Bolívar iniciaba en la frontera colombo-venezolana en Cúcuta y que terminaba con la victoria de esta batalla el 31 de julio de 1813 y que no solamente fue escenario para que el libertador Simón Bolívar con toda la experiencia militar que arrancaba desde las sabanas de Pegones y que se desarrolló durante seis horas en las sabanas de Taguanes. Importante destacar, diputados y diputadas, que en ese escenario el libertador Simón Bolívar pudo combinar desde su estrategia militar de infantería y artillería un extraordinario escenario en esa batalla que se daba y arrollaba a los realistas y por supuesto lograba una victoria contundente del ejército patriota. El libertador Simón Bolívar estuvo acompañado en ese momento de importantes líderes militares como fueron Rafael Lurganeta, como fue también Atanasio Girardot y un cogedeño Teodoro Figueredo quien estuvo allí al frente acompañado del libertador Simón Bolívar. Importante resaltar que hoy, 200 años, 210 años después de esa batalla, los cogedeños y las cogedeñas herederos de esa lucha libertaria, herederos del ejemplo de cogedeños como Teodoro Figueredo, hoy nos mantenemos firmes también para decirle a cualquier imperio como hace 200 años el imperio español pretendía seguir dominando al pueblo venezolano. Hoy, 210 años después, los venezolanos y las venezolanas le decimos al imperio más poderoso del mundo que aquí estamos los herederos del libertador Simón Bolívar, estamos los herederos de Rafael Lurganeta y estamos los herederos de Teodoro Figueredo, firmes para defender nuestra independencia y para defender nuestra soberanía. En estos tiempos y 210 años después, con el liderazgo de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias. Gracias, querida diputada. Voy a dar el derecho de palabra a la diputada Jenny Cepeda. Agradecidas, ciudadano presidente. Saludos. Saludos a nuestra segunda vicepresidenta, diputados, diputadas de nuestro parlamento, pero principalmente saludar a la familia Guardia Nacional Bolivariana. El pasado viernes, 4 de agosto, la Guardia Nacional Bolivariana cumplió 86 años de haberse fundado. Guardia Nacional que desde su principio, que fue en 1810, comenzó a funcionar en las diferentes etapas de nuestro país, de nuestra patria. Pero fue solamente en 1999, cuando nuestro comandante supremo, Hugo Chávez Fría, la constitucionalizó en la Carta Magna como la Guardia Nacional Bolivariana. Recordarle que nuestra Guardia Nacional Bolivariana comienza su sandanza en nuestro país, cuando Eliazar López Contreras, en 1937, pues, comienza a funcionar cuidando nuestras fronteras, cuidando a nuestro pueblo. Es importante resaltar que nuestra Guardia Bolivariana de Venezuela, nuestros hombres, nuestras mujeres, la familia Guardia Nacional Bolivariana, el cual muy honrosamente yo vengo, comienza a tener papeles fundamentales en la revolución de nuestra Venezuela, nuestra patria. No solamente cumpliendo roles de custodia, roles de la frontera, sino también roles junto al pueblo, por parte del sargento del pueblo, las brincomiles, la parte social, ese sargento que fue hacia las escuelas, hacia las comunidades, acompañar a nuestro pueblo y poder dar las grandes luchas, como lo es la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Decirles, pues, a nuestra familia, centinela de la patria, a ese hombre, a esa mujer, que día a día dan todo por el todo, por mantener a nuestra patria libre, soberana, democrática, que aquí nosotros, los chavistas, los revolucionarios, estamos con ustedes apoyándolos, creando nuevos espacios, no solamente en el ámbito tecnológico, no solamente en el ámbito junto al pueblo, sino también en visión de la seguridad y la soberanía. Por eso, felicitarles en nombre de nuestro Parlamento, diputadas y diputados, a ustedes, familias de la Guardia Nacional de Venezuela, y decirles que, junto a nuestro Comandante, hoy Presidente, Nicolás Maduro Moro, seguiremos dando las grandes luchas, las grandes victorias, para poder concretar, como siempre lo hemos hecho, la soberanía de nuestra patria. Por eso, a ustedes, centinela permanente de la patria, les decimos, el honor es su divisa. Seguro estamos que seguiremos dando la batalla al imperio, y así seguiremos venciendo. Agradecida, ciudadano Presidente. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Joxen Alvarado. Mi micrófono para el diputado, por favor. Bueno, buenas tardes, Junta Directiva, doctor Jorge Rodríguez, diputada América Pérez, subsecretaria, diputadas y diputados. Bueno, también el pasado 4 de agosto, se cumplieron 5 años del intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, en acto, en conmemoración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. intentaron manchar este glorioso acto con un episodio oscuro, un acto de naturaleza terrorista contra la paz y la estabilidad de la República, contra la institucionalidad democrática en Venezuela, que no solo pretendió asesinar físicamente al presidente Maduro, sino a los altos funcionarios del Estado venezolano, civiles y militares, al pueblo, a los soldados que estaban allí, presentes en este acto, que pretendió llevarnos a una crisis política, a una especie de guerra irregular y guerra civil, para luego justificar una intervención extranjera en Venezuela, sin medir el dolor y las consecuencias que esto traería para la patria. Y detrás de este intento de magnicidio frustrado, estos inveros y novicios avatares del odio, administradores de maldad que intentaron capturar al poder político por una vía alterna, no democrática y violenta, de la derecha neogranadina y de sus cómplices aquí, defensores de los antivalores de la democracia, que algún día tendrán que pagar por todo el daño que le han hecho a este pueblo. Frente a eso, hoy queda demostrado que el chavismo es garantía de paz, el chavismo es garantía de democracia, el chavismo es garantía de felicidad para nuestro pueblo. Y cinco años después, podemos decir que tenemos patria, que nadie se equivoque y que seguiremos teniendo patria. Muchas gracias, doctor. Gracias, diputado. Dejo en derecho de palabra al diputado Ramón Lobo. Perdón, perdón. Dejo en derecho de palabra a la diputada Anicia Maldonado. Buenas tardes, hermano presidente, doctor Jorge Rodríguez Gómez, hermana segunda vicepresidenta América Pérez, hermana subsecretaria María Alejandra, estimados hermanos diputados, diputadas, tomo este derecho de palabra para informarle a nuestro querido pueblo de Venezuela y a los que nos observan que hace 29 años la Organización de las Naciones Sudidas decidió, decretó, que cada 9 de agosto se conmemora o se celebre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas un día como ayer. 475 millones de pueblos indígenas en 90 países, 5.000 grupos distintos, 7.000 idiomas en todos los 5 continentes que representa el 5% de la población del mundo, que viven en el 20% de la superficie, pero son protectores del 80% de la biodiversidad. Por eso es tan propicia la marcha que se realizó en el día de ayer en todo el mundo, porque los pueblos indígenas elevaron su grito de socorro para que se detenga la destrucción del ambiente, para que haya reflexiones profundas en ese sentido. Por eso es tan importante entonces que nuestro Presidente Comandante Obrero Nicolás Maduro haya presentado unas ocho líneas estratégicas en esa cuarta cumbre que se desarrolló en Belén de Upará, en el marco del evento presidencial que se desarrolló y que habla de declarar la emergencia nacional, deforestación cero, la reforestación y regeneración de la Amazonía, la eliminación del uso de metales pesados en las actividades mineras, la minería ilegal, crear centros de investigación científica amazónica, satélite amazónico y plan de desarrollo sostenible. Esto los pueblos indígenas lo han recibido como una ofrenda especialísima en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de parte de nuestro Presidente Nicolás Maduro y que apoyamos contundentemente ese plan que ha presentado nuestro Presidente ante la cuarta cumbre amazónica. Y también le decimos a las Naciones Unidas que este año le ha dedicado este evento a la juventud indígena como agentes de cambio para la libre determinación. Y también le pide que los países y los gobiernos observen, reconozcan y respeten los pueblos indígenas y le solicita un alto a las violaciones de los derechos humanos por parte de los Estados y los gobiernos. Nosotros acá, desde la República Bolivariana de Venezuela, le decimos que ese alto a las violaciones a los derechos humanos ocurrió hace 24 años cuando llegó la Revolución Bolivariana de la mano de nuestro Comandante Supremo Hugo Rachabael Chávez Fría y que está contenida en esta Constitución los derechos constitucionales en el Plan de la Patria, en las infinidades de leyes que se han aprobado acá en la Revolución Bolivariana. Por eso, a todos los pueblos indígenas del mundo quiero expresar desde acá, desde este Parlamento para decirles que el jefe indio Cittel en algún momento expresaba el sentimiento de los pueblos indígenas cuando le dijo a los Estados Unidos para significar lo que somos, los pueblos indígenas protectores de la biodiversidad. Decía, ¿cómo puedo comprar y vender el cielo? ¿Cómo puedo comprar y vender el olor de la tierra? Lo que sí nosotros sabemos que el hombre no le pertenece en la tierra, no le pertenece al hombre pero el hombre le pertenece a la tierra. Por eso, desde aquí le decimos a todos nuestros pueblos indígenas que sigamos cultivando esta conciencia de amor a la naturaleza y por eso, desde acá, felicitamos a todos los pueblos indígenas del mundo y a los pueblos indígenas de Venezuela para que sigamos juntos con nuestro gobierno hacia adelante y que siga la felicidad, la paz y el futuro desde la mano y de la unidad de nuestros pueblos indígenas. Felicitaciones entonces a todos los pueblos indígenas de Venezuela a todos los pueblos indígenas del mundo Gracias, señor presidente. Gracias, querida diputada Anicia Maldonado voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ramón Lobo micrófono para el diputado, por favor Bueno, buenas tardes, presidente, junta directiva además, colegas, diputados y diputadas quise tomar este derecho de palabra en función de hacer del conocimiento una situación que ya es pública y donde desde este espacio queremos felicitar en primera instancia al gobierno bolivariano a todo el equipo que ha acompañado el reclamo justo de la devolución de aproximadamente 1.500 millones de dólares que fueron confiscados por Novo Banco Hoy día, nuevamente, nuestro pueblo se levanta un pueblo que ha sufrido en los últimos años producto de las medidas coercitivas unilaterales y que gracias al liderazgo del presidente Nicolás Maduro y a la organización del pueblo nosotros estamos resistiendo y estamos venciendo Hoy día, nuevamente, Venezuela está presente en el escenario internacional Hace rato mencionaba la compañera Anicia lo relativo a la cumbre amazónica pero la semana pasada estuvimos en el encuentro de la India, América Latina y el Caribe y como siempre, Venezuela estuvo destacando en propuestas y proyectos que invitan a la inversión pero que también a la defensa de nuestra soberanía Presidente, como usted sabe el presidente Nicolás Maduro en abril del 2019 cuando estaba arreciando el COVID denunciaba internacionalmente la confiscación de recursos que estaban dirigidos a la adquisición de vacunas que estaban dirigidos a los alimentos y le pedía al gobierno de Portugal en ese momento su intervención Bueno, hemos tardado pero en el día de ayer se publicó ya la decisión del Tribunal Judicial del Distrito de Lisboa que le ordena al nuevo banco la transferencia de aproximadamente 1.500 millones de dólares para bandes para PDVSA y sus distintas filiales lo cual demuestra como nosotros nos venimos abriendo espacio y quiero hacer algunas consideraciones muy puntuales porque este tema va a dar de qué hablar a nivel internacional porque un tribunal de Portugal de la Unión Europea está reconociendo al presidente Nicolás Maduro quien nombra al presidente PDVSA quien nombra al presidente del BANDES en las argumentaciones la justificación punto número 3 punto B dice los autores BANDES y PDVSA son entidades propiedad al 100% del Estado venezolano tengan eso ahí grabado pero adicionalmente en el punto AA AA dice parte de las argumentaciones que en su momento señaló el nuevo banco para no hacer que las transferencias se generaran aplicando todo ese esquema del sobre cumplimiento y decía además el nuevo banco indicó que su decisión era el resultado bebé la existencia de serias dudas en la identificación de los titulares reales y representantes de cada uno de los demandantes así como la incertidumbre relacionada con la situación actual en Venezuela creada por una serie de hechos y acontecimientos ¿qué me está indicando eso? lo que dije anteriormente reconocimiento al presidente Nicolás Maduro y si nos vamos al derecho público internacional al derecho comparado nosotros exigimos la devolución de los recursos que están confiscados en Inglaterra el oro venezolano pero también entra en juego presidente como usted lo decía toda esa situación que quieren hacer del remate de SICO porque si el derecho público internacional lo aplican los centros hegemónicos cuando mejor les parezca nosotros en este espacio exigimos el cumplimiento de todos esos tratados y por consiguiente esos recursos tienen que volver al fisco nacional tanto lo que corresponde a las 32 toneladas de oro como ese remate que se quiere hacer en contra de SICO por eso presidente queremos manifestar que esa máxima presión que se aplicó en contra del pueblo venezolano se ha convertido en una respuesta contundente y hoy con un escenario bien interesante a nivel internacional que va a seguir generando condiciones certidumbre para que nosotros aceleremos el proceso de recuperación económica que anhela todo el pueblo venezolano es todo presidente lo que quería comentar con ustedes muchísimas gracias diputado Ramón Lobo por sus palabras en defensa de los bienes de la patria ilegal y legítimamente robado sustraído secuestrado por instituciones financieras extranjeras y por gobiernos hostiles a esta patria de libertad y soberanía dejo en el derecho de palabra al diputado Oscar Ronderos presidente celebrar el reconocimiento de la justicia de Portugal a los bienes del pueblo venezolano no son sólo del gobierno de Venezuela son de todos los venezolanos es el reconocimiento de la justicia de Portugal que es consecuente con el reconocimiento al único gobierno que hay en Venezuela y que debe hacer uso de los bienes de todos los venezolanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren donde estaban indebidamente tomados por el nuevo banco la justicia de Portugal esto es un hito de reconocimiento judicial a los bienes de los venezolanos que se encuentran incautados en cualquier parte del mundo hacemos nuestra de la oposición venezolana el triunfo de Venezuela en el reconocimiento de estos bienes de estos 1500 millones de dólares que estaban indebidamente incautados en el nuevo banco indebidamente tomados por un banco internacional pero además ese reconocimiento es parte del proceso de reconocimiento internacional y de reinserción de Venezuela en el contexto internacional de donde nunca debió salir es parte del reconocimiento que hace el gobierno de España cuando designa un embajador penipotenciario en Caracas es parte del reconocimiento de la Unión Europea que recibe a la ciudadana vicepresidenta en Bruselas al momento de la cumbre Unión Europea CELAC es parte de la reinserción de Venezuela que todos los venezolanos debemos celebrar sirva este hito para que los otros países de la Unión Europea tomen el ejemplo para que el Reino de Inglaterra del Reino Unido también tome el ejemplo y nos devuelvan los bienes indebidamente confiscados a todos los venezolanos que nos devuelvan el oro de Inglaterra es importante advertir señor presidente que ya había algunas aves agoreras celebrando que los bienes están a nombre del BANDES pues si están a nombre del BANDES y son de todos los venezolanos habrá que buscar la forma para que puedan llegar a servir a todos los venezolanos para que sirvan para los servicios públicos para que sirvan para el restablecimiento del servicio de agua para que sirvan el restablecimiento del servicio eléctrico para que puedan convertirse en bonos y salarios para los venezolanos no permitamos los venezolanos que ningún mecanismo ningún estratagema intente despojarnos de nuevo de esos bienes que hoy la justicia de Portugal ha reconocido un reconocimiento al gobierno de Portugal que reconoce debidamente esos dineros de los venezolanos un reconocimiento a nuestra representación diplomática que ha ejercido debidamente la defensa de la república del exterior y hace que este triunfo de todos los venezolanos hoy sea posible gracias diputado no hay nadie más anotado en el derecho de palabra del día de hoy hemos dado siete puntos de información se va a cerrar se cierra ciudadana su secretaria por favor sirve se da lectura a la propuesta del orden del día de hoy punto número uno remisión por parte del comité de postulaciones electorales dos mil veintitrés del informe final de gestión que contiene la lista de elegibles con sus respectivos expedientes para la designación de las rectoras o rectores principales y suplentes al consejo nacional electoral de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos noventa y seis de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con los artículos veintiséis numeral siete y veintinueve de la ley orgánica del poder electoral punto número dos considerar el informe representado por la comisión permanente política exterior soberanía e integración mediante el cual se autoriza al ciudadano nicolás maduro moros presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela para designar al ciudadano arturo enrique gil pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la república bolivariana de venezuela ante la república francesa de conformidad con lo previsto en los artículos ciento ochenta y siete numeral catorce y doscientos treinta y seis numeral quince de la constitución de la república bolivariana de venezuela es todo ciudadano presidente en consideración las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de el proyecto de orden del día presentado siganse manifestando con la ciudad de costumbre queda aprobado primer punto del orden del día ciudadana subsecretaria remisión por parte del comité de postulaciones electorales dos mil veintitrés del informe final de gestión que contiene la lista de elegibles con sus respectivos expedientes para la designación de las rectoras o rectores principales y suplentes al consejo nacional electoral de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos noventa y seis de la constitución de la república bolivariana de venezuela en concordancia con los artículos veintiséis numeral siete y veintinueve de la ley orgánica del poder electoral es todo ciudadano presidente en consideración al trabajo certero mesurado concienzudo que ha realizado cumpliendo con sus funciones constitucionales y legales el comité de postulaciones electorales quisiera señalar que se encuentra en pleno hoy aquí en esta sala de sesiones y quiero presentarlos nuevamente quien la preside el diputado Giuseppe Alessandrello el final vicepresidente el diputado José Regalio Correa la diputada Noslu Rodríguez Franco el diputado Didalco Bolívar Graterol la diputada La Gloria Castillo de Durán el diputado Ricardo Sánchez el diputado Miguel Salazar el diputado José Villarreal el diputado Luis Augusto Romero la diputada Silvia Flores de Maduro la diputada Deceré Santos Amaral y como representante de la sociedad civil que se encuentran acompañándonos como invitados especiales el día de hoy en esta sesión están con nosotros el ciudadano Ricardo Bravo Zapata la ciudadana Dayadirí Luis Largo el ciudadano Carlos Alberto Beuli la ciudadana Taina Raquel Aristizábal el ciudadano Marcos Alejandro Guerrero el ciudadano Alfonso Granadillo Valadé la ciudadana Rosemary y del Valle Flores Parra el ciudadano Guillermo José Hidalgo Machado la ciudadana María Fernanda García Márquez y el ciudadano Alexi Argelis González González nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por el trabajo que hoy brinde tan importante fruto Argelio El señor Giuseppe Alessandrero solicita a la tribuna de oradores y le conceda. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Junta Directiva, compañeros, compañeras, diputados, diputadas y diputados. El 15 de junio pasado, esta Asamblea Nacional designó la comisión preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, luego que los rectores del Poder Electoral hubiesen renunciado a su cargo. Esa comisión preliminar inmediatamente se instala y le da cumplimiento lo que la ley señala como tarea prioritaria, la de incorporar a esa comisión preliminar a 10 ciudadanos para que de esa manera se constituya finalmente en el Comité de Postulaciones Electorales. Esta tarea señalada en la ley se acomete y se convoca postulaciones para la sociedad civil se postulen para incorporarse a esta comisión preliminar. Esa convocatoria dura 7 días. De la convocatoria resultan 184 postulaciones. Extraordinario número en esta primera fase del proceso. Ese número de ciudadanos evaluados y esta misma Asamblea designa finalmente a los 10 ciudadanos y ciudadanas que de todos los sectores de la sociedad civil se incorporaron a la comisión preliminar junto con los 11 diputados que representan todas las tendencias políticas democráticas que hacen vida en este Palacio Federal Legislativo. Y de esa manera se juramenta, se constituye, se instala el Comité de Postulaciones Electorales, quien se declara en sesión permanente e inicia la tarea señalada en la ley. Como primer paso se elabora y se aprueba el reglamento de funcionamiento interno del Comité, se elabora el baremo de evaluación y se define un cronograma de trabajo que se cumplió a cabalidad. Hay que recordar que el Comité de Postulaciones Electorales tiene cinco funciones principales. La primera de ellas es convocar las postulaciones, recibir esas postulaciones, evaluar cada una de las postulaciones y una vez que sean evaluadas elaborar una lista de seleccionados que finalmente debe presentar en plenaria ante la Asamblea Nacional. Lo que pretendo hacer el día de hoy, esa quinta función. La convocatoria se inicia el día 4 de julio y transcurren 14 días continuos. Antes de finalizar los 14 días, el Comité empieza a recibir una serie de misivas desde las universidades que alegaban algunos impedimentos para consignar postulaciones. Tenemos que recordar que en este proceso quienes postulan son tres entes. Son las organizaciones civiles, el poder moral republicano y las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades. El Comité se declara en sesión, analiza las causas de estas misivas recibidas de las distintas universidades y decide, de manera unánime, dar una prórroga de nueve días. Al concluir el pedido completo de postulaciones, nosotros recibimos un total de 153 postulaciones. Este número, junto a los 184 que se postularon la primera vez, indican sin duda alguna una realidad, una realidad de la sociedad venezolana que hace uso de esa democracia participativa y protagónica y da un paso adelante para conformar las instituciones, para ser parte de las instituciones democráticas. No como agentes de la ultraderecha, utilizando espacios de maniobra como las redes sociales, buscan utilizar todas las herramientas de la antipolítica para dar al traste con esta realidad. Esto es una realidad. Yo pido un aplauso de esta Cámara para todas esas personas que dieron un paso adelante. Bueno, como señala la ley, una vez concluido el periodo de postulaciones, hay que publicar en una lista el nombre de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que se habían postulado. Eso debe hacerse en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela y en dos diarios de circulación nacional, al menos. Esa lista se publicó y sobre esa lista se desencadenan dos tareas adicionales. Una de ellas es el proceso de objeciones que transcurre seis días continuos después de la publicación de la lista. Aquí yo quiero hacer un alto. Aunque no se recibieron objeciones como tales, al comité llegó un ciudadano presentando un reclamo. Así textualmente lo escribe en el documento que consigna. Un reclamo en torno a uno de los ciudadanos que se había postulado. Ese reclamo, luego de haber sido analizado, no consigna pruebas fehacientes, genera muchas dudas, pero sin embargo el comité decidió tratarlo como una objeción. Luego de analizarlo, el comité no justifica el incumplimiento de algún requisito de ley por los cuales este ciudadano sobre el cual hay un reclamo tuviese alguna oportunidad de convertirse ese reclamo en una objeción. Por lo cual el comité de manera unánime descarta el reclamo y por lo tanto no se pasa a la segunda etapa que es la fase de descargo de objeciones. O sea, es decir, nosotros no consideramos ninguna objeción. Pero sobre ese mismo tiempo se inicia el proceso de evaluación que consta de tres subprocesos. El primero de ellos es la evaluación y certificación de todos y cada uno de los documentos que fueron presentados por los 154 ciudadanos que se postularon. En este proceso hubo algunos descartes. Una vez concluido la fase de evaluación y certificación de documentos se inició el proceso de entrevistas que transcurrió cuatro días consecutivos. Transversalmente a estas dos actividades había la solicitud a distintos organismos y entes del Estado venezolano para solicitar información relevante en torno a estos ciudadanos. Una vez concluido el proceso de evaluación, el comité determina que hay 104 ciudadanos que avanzaron satisfactoriamente todo este proceso. Y se procede a aplicarle el baremo de evaluación. Una vez aplicado el baremo de evaluación, se tiene la lista de 104 elegibles que va a ser presentada en la tarde del día de hoy. Antes de finalizar, yo quisiera agradecer, luego de 56 días continuos de trabajo arduo a todos los integrantes del comité de postulaciones electorales, al personal administrativo y técnico, por el fecundo y eficiente trabajo. Solo sentimientos de agradecimiento y admiración quedarán en mí. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. Señor Presidente, le consigno la lista de 104 ciudadanos elegibles, el informe final de gestión y aquí, frente a nosotros, tenemos los expedientes de todos y cada uno de ellos para las consultas respectivas. Es todo, muchas gracias. Gracias. Déjame el derecho de palabra al ciudadano diputado José Eduardo Correa. Solicito a determinada hora y se le concede. Que las elecciones reflejen tu esperanza nunca. No pienses como yo, pero respeta que yo piense distinto. Fueron 56 días de trabajo. El trabajo donde el equipo técnico fue fundamental. Donde la sociedad civil hizo un gran trabajo. Sin ellos no hubiera sido posible. Y nuestro agradecimiento al personal de secretaría. Los de ahora y los de antes. Los de ahora porque trabajaron. Y los de antes porque con el trabajo que habían dejado, sirvió que el camino fuera muy fácil recorrerlo. Con los votos puedes construir un país, con la extensión la construyen otro. Nunca dejes de votar. Esto es lo que nos deja hoy, señor Presidente, señores diputados, que no era una crisis. Crisis es cuando no hay mecanismos para resolver. Hubo una renuncia colectiva, una renuncia de todos. Y sencillamente los mecanismos previstos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela se activaron. Se nombró este comité y este comité le está entregando al país cuentas claras. Le está entregando confianza. Para que el regreso de las diferencias se puedan dirimir en un centro electoral. Que las diferencias no se puedan dirimir en la calle, en Tranca, en tu calle, en Guaripa. En nada. En tranca, en sanciones, en bloqueos, en cada cosa que le hizo daño. En abstención. Y que la abstención es algo dañino porque no permite que quien quiera hacerlo pueda expresarse. Porque algunos le dicen que votar no es bueno. Señor Presidente, señores diputados. Esta comisión le presenta con orgullo al país 104 venezolanos. Que cualquiera que salga electo de allí, en esos 15, puede tener Venezuela la confianza que podrá llevar adelante los procesos electorales que se avecinan. Y muy concretamente, el proceso electoral que será el año que viene para escoger Presidente de la República. Es todo, señor Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Nos hay más anotado en el derecho de palabra? Se va a cerrar. Yo quisiera nuevamente saludar y felicitar los mecanismos que la Constitución establece para la selección de las mejores y los mejores que conformarán un poder público fundamental, crucial, en el desenvolvimiento de la vida política pacífica de la República Bolivariana de Venezuela. A diferencia de países donde los sistemas electorales son administrados por el Ejecutivo Nacional a través de sus ministerios del interior, o donde los órganos electorales tienen una subalternidad establecida con otros órganos del Estado, llámese del Parlamento o llámese oficinas especialmente designadas, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el poder electoral es uno de los cinco poderes públicos establecidos en nuestra Constitución de 1999. Eso encierra una importancia singular, porque a través del poder que la Constitución asigna al Consejo Nacional Electoral, de la manera tan meticulosa que establece la designación de las rectoras, de los rectores principales y suplentes, de la conformación de los órganos subordinados del poder electoral, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral, y la Comisión de Participación Política y Financiamiento, no escapa. La Constitución no permite ningún tipo de dudas en cuanto a cómo debe conformarse ese poder electoral, cuáles son los requisitos que deben reunir las aspirantes a rectoras o los aspirantes a rector, cuáles son los mecanismos a través del cual la Asamblea Nacional escoge al Consejo Nacional Electoral. Todo este proceso de fortalecimiento institucional, de transición de poder al Consejo Nacional Electoral es lo que ha generado la conformación de un sistema electoral como el venezolano, que yo me atrevo a afirmar es de los sistemas más transparentes, de los sistemas más seguros y de los sistemas tecnológicamente más avanzados del mundo entero. No existe. Hemos tratado y hemos hecho estudios comparados de sistemas electorales en otras partes del mundo e incluso en países que podrían considerarse, ellos mismos así lo consideran, como parte del mundo civilizado, presentan sistemas electorales atrasados, sistemas electorales manuales, sistemas electorales de elección de segundo, de tercero y hasta cuarto grado para elección de mandatarios y mandatarias y elección de parlamentarios y parlamentarias. No existe en este continente un sistema electoral como el venezolano. Quizás las diputadas más jóvenes o los diputados más jóvenes, quizás las más jóvenes y los más jóvenes que nos ven, no puedan recordar, porque no forma parte de su pasado, cómo eran las elecciones antes en Venezuela. Llegó a haber una oportunidad que se eligió alcalde y gobernadora en la década del 80 del siglo pasado, que hubo más de 60% de impugnaciones a esas elecciones. Y todos esos eventos electorales estaban marcados por el acta Mataboto, por las muertas y muertos que votaban, porque curiosamente la tasa de mortalidad, los años que había elecciones en la llamada Cuarta República, la tasa de mortalidad milagrosamente disminuía. Pero eso no era un milagro de José Gregorio Hernández, no. Eso era que no registraban las personas fallecidas en los años de elecciones para que Acción Democrática y Copey pudieran poner a los muertos a votar. Milagro, los levantaban de sus lechos de muertos. Disminuía la tasa de mortalidad en los años electorales en la llamada Cuarta República. El expediente del acta Mataboto, donde no importaba la voluntad del elector, importaba el acta que llegaba a la sede del llamado Consejo Supremo Electoral. Y en esa acta que llegaba al Consejo Supremo Electoral, después era sometida a cuantas manipulaciones ilegales ya en la sede del Consejo Supremo Electoral. Una cosa era lo que votaba el ciudadano y otra cosa era lo que terminaba ocurriendo en los sótanos del Consejo Supremo Electoral. Seres pintorescos en las juntas nacionales electorales del Consejo Supremo Electoral de la época. El llamado Doctor Revoxal. Alguna vez les expliqué a la época que le llamaban al Doctor Revoxal. El llamado Doctor Tipex. A eso sí queda claro por qué le llamaban al Doctor Tipex. Entonces, las enmiendas a las actas, los cafés derramados sobre las actas, se derramaba un café sobre las actas, ya, se le quitimaban esas actas y quedaban cientos, miles de votos sin ser contados. Incluso, incluso un candidato a la presidencia de la República, en la década de los 60 y los 70, tuvo que hablar con el presidente de la Sazón de la República y le dijo, si seguimos por esta vía, le van a terminar robando la elección. Lo estaban tasajeando en la Junta Nacional Electoral. Y al final, le dejaron ganar como por 60.000 votos al pueblo señor y fue después llamado presidente de la República, Rafael Caldera. ¿Cuánto? 27.000 votos. Arrancó entre 60.000 votos de ventaja y después lo dejó por 27.000. y le dijo a Ramón de Tanclo, échame una ayudadita. Esa es verdad, yo no estoy hablando absolutamente de nada que no haya sido completamente certificado. ¿Qué diferencia con un sistema electoral como el venezolano? Que es invulnerable la manipulación por parte de partidos políticos, por parte de testigos y de testigas. Y un elemento fundamental que está establecido en esta Constitución, y por eso la presencia de ustedes hoy aquí, es la participación de la sociedad civil, de la sociedad de las venezolanas y venezolanas de distintos sectores de la vida nacional en la selección, en la conformación del Consejo Nacional Electoral. Les agradezco profundamente el trabajo. Es expresión y muestra del fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Venezuela, del parlamentarismo, de la posibilidad de que adversarios nos pongamos de acuerdo para proporcionar organismos del Estado fuertes, independientes, autónomos. Ahí hay una lista de más de 100 venezolanas y venezolanos, de los casi 200 que participaron en este proceso de selección de rectoras y rectores del Consejo Nacional Electoral. Todos fueron sometidos a examen. Todos fueron sometidos a entrevistas como establece la Constitución y la ley orgánica de procesos electorales. Todos fueron preguntados y interrogados acerca de sus propósitos. Ahora nos corresponde a las diputadas y a los diputados en el lazo establecido escoger, buscando que para los eventos electorales que vienen, lo dijimos hace ya algunos meses, a comprar targatas que lo que viene es hueco, elecciones presidenciales, elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de alcaldes y gobernadores, en un cortísimo lazo de dos años, en los años 2024 y el año 2025. Y será este poder electoral que esta Asamblea Nacional escoja, aquel que lleve con autonomía, con determinación, con independencia y con soberanía, los procesos electorales que siendo automatizados son los más seguros, los más transparentes, los más eficaces. Les decía que aquellos jóvenes, quizás no sepan, que antes en Venezuela, quien decía quién era el presidente o la presidenta de la República, era Benedición, y después Radio Caracas Televisión. Porque el primer boletín del Consejo Supremo Electoral contaba 140 votos, 2.000 votos, 1.000 euros y Timoteo. Y después autorizaba, Delgado Chapillín, autorizaba a que los canales de televisión establecieran sus resultados en las encuestas a boca de urna. Y le estaba la musiquita, y entraba Julierto Correa y le decía, el presidente es este. Eso no pasa ahora en Venezuela. Es tan eficiente, es tan rápido, que subió en la obsolescencia la encuesta de boca de urna. Porque mientras tú estás haciendo el conteo rápido, ya el sistema electoral automatizado de Venezuela dio la tendencia irreversible para asignar un cargo de elección popular. Así que gracias, representantes de la sociedad que están hoy aquí recibiendo el aplauso y el agradecimiento de la Asamblea Nacional de la República de la Universidad de Venezuela y a trabajar ahora, diputadas y diputados, para escoger a las mejores, a los mejores, que los cinco rectores principales y los diez rectores suplentes sean motivo de orgullo de toda la sociedad de Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Siguiente punto, tenedores del día, ciudadana subsecretaria. Considerar el informe presentado por la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante el cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa, de conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, subsecretaria. Le dejo en el derecho de palabra a la diputada Vanessa Montero para que presente el acuerdo de autorización. Muchísimas gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez. Saludo a la segunda vicepresidenta, América Pérez, a nuestras queridas subsecretarias, colegas parlamentarios y colegas parlamentarias y a todo el pueblo de Venezuela. Desde la Comisión de Política Exterior aprobamos por unanimidad la designación como embajador plenipotenciario al señor Arturo Enrique Gil Pinto para que sea nuestro representante ante la República Francesa. Para nosotros y nosotros es un inmenso honor haber tenido la participación de este ciudadano que presentó un extraordinario plan de trabajo en nuestra Comisión de Política Exterior. Para continuar sobre este planteamiento importante, colegas diputados y colegas diputadas, es importante mencionar que el nombramiento de jefes o jefes de misiones diplomáticas permanentes es un acto relevante para nuestro país. es en un mundo cada vez interconectado, interrelacionado, las relaciones internacionales juegan un papel fundamental, un papel crucial en el desempeño del entendimiento mutuo, el fortalecimiento de la cooperación, pero sobre todo del respeto entre naciones. Para nosotros y nosotros es importante mencionar en el actual contexto que vive en nuestro país donde existen más de 900 medidas coercitivas unilaterales que han impuesto el ejemón del norte, pero además su gobierno y su satélite, nuestra diplomacia parlamentaria de paz y la construcción por un mundo multicéntrico y pluripolar es el pilar fundamental de nuestra política exterior en Venezuela. Y gracias a la visión internacional del presidente Nicolás Maduro de tener como herramienta extraordinaria esta diplomacia diplomacia bolivariana de paz donde además se establece la construcción de un mundo diferente, la construcción de un mundo respetuoso, la construcción de un mundo basado en el respeto a la soberanía de los pueblos, pero que además nuestro país también ha contribuido a la paz, a la justicia y a la igualdad soberana entre las naciones. Por eso para nosotros y para nosotros es importante presidente hablar sobre este compañero que estamos proponiendo o que se ha propuesto para que sea embajador plenipotenciario ante la República Francesa. Un compañero con una virtud en su trayectoria profesional se ha desempeñado como encargado de negocio en la República de Corea desde el 2018 hasta el presente. pero su perfil como ingeniero e investigador también representa una perspectiva técnica para nuestra diplomacia bolivariana. Pero además el presidente también cuenta con una alta valoración en el ámbito diplomático y una experiencia en el servicio exterior. Refleja su capacidad para establecer lazos sólidos con otras naciones y construir puentes de entendimiento y cooperación en su línea de trabajo expuesto en la Comisión de Política Exterior hemos identificado algunas áreas estratégicas de cooperación y oportunidades de mutuo beneficio pero además una oportunidad interesante presidente colegas parlamentarios de que este ciudadano pueda hablar sobre la verdad de Venezuela pueda hablar sobre la resistencia heroica de un pueblo que se mantiene firme que se mantiene en pie a pesar de más de 900 medidas coercitivas unilaterales porque entendemos presidente que Venezuela y Francia mantienen lazos históricos gracias a nuestro general generalísimo Francisco de Miranda con esos sueños emancipadores de nuestra propia independencia y además que tiene su nombre allá en el arco de triunfo de Francia allá en París y nuestro libertador Simón de Libra esa historia que nos marca esa historia que nos une pues es un papel importante que jugará este compañero hablando sobre la verdad de Venezuela hablando sobre los temas comunicacionales pero sobre todo siendo un instrumento importante del pueblo venezolano para hablar de nuestra verdad una verdad heroica así mismo y teniendo en cuenta presidente estas medidas coercitivas unilaterales nuestro querido Arturo Enrique Gil Pinto puede fomentar las relaciones comerciales sólidas y mutuamente beneficiosas se resaltará la voluntad de Venezuela de mantener relaciones bilaterales basadas en el respeto mutuo la igualdad soberana y el beneficio de ambos países así que para concluir estamos convencidos y convencidos que el liderazgo y la dedicación del embajador Gil serán fundamentales para continuar promoviendo la diplomacia de paz así como la construcción de un mundo pluripolar multicéntrico en concordancia con los lineamientos en materia de nuestra política exterior que han enorgullecido nuestra historia republicana y así que pido presidente le pido a la plenaria que votemos por unanimidad en nombre de nuestro Francisco de Miranda en nombre de nuestro libertador Simón Bolívar votemos por unanimidad para que el compañero Enrique Arturo Gil Pinto pueda ser designado como embajador plenipotenciario de nuestra República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa muchísimas gracias presidente gracias querida diputada Vanessa Montero nadie más anotaron el derecho de palabra se va a cerrar se cierra procedo a la consideración las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la autorización del nombramiento del ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Francesa de conformidad con lo que está establecido en los artículos 187 numeral 14 y 236 numeral 15 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado en consecuencia se declara aprobada la autorización solicitada por el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela se remite a la Gaceta Oficial a los fines de su publicación y se notificará por secretaría a el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores gracias diputadas y diputados ciudadana subsecretaria siguiente punto del orden del día agotada la agenda ciudadano presidente agotada la materia en consecuencia se levanta la sesión y quedan todas y todos convocados puntuales como siempre lo han sido ustedes el próximo martes a las 2 y 30 de la tarde muchas gracias a todas y a todos 12 y 0 minutos de la tarde así concluye esta jornada parlamentaria que ha sido convocado por hoy por la Asamblea Nacional del Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela hoy fueron presentados dos puntos en el orden del día el primero de ellos esta remisión por parte del Comité de Postulaciones Electorales correspondiente este año 2023 del informe de gestión que contiene la lista de elegibles con sus respectivos expedientes para la designación de los rectores principales y suplentes del Consejo Nacional Electoral a través de la tribuna de oradores tomaba el derecho de palabra el presidente de esta instancia parlamentaria especial del Comité de Postulaciones Electorales el diputado Giuseppe Alessandrello decía que esta lista costaba de al menos 104 personas elegibles que contaban además con todo el perfil profesional para formar parte del Consejo Nacional Electoral él decía que esta lista que hoy en día constaba de 104 personas en su primera instancia eran de 123 también recordaba que este proceso iniciaba el pasado 15 de junio donde la Asamblea Nacional designaba esta comisión preliminar del Comité de Postulaciones Electorales es importante también destacar el presidente del Parlamento Nacional el diputado Jorge Rodríguez saludaba a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales también resaltaba que la Asamblea Nacional elegirá a través del artículo 269 lo que serían los rectores al Consejo Nacional Electoral que vendrían siendo 15, 5 principales y 10 suplentes también él decía claramente lo decía Giuseppe Alessandrello presidente del Comité de Postulaciones Electorales que este proceso costaba además había tenido dos procesos exactamente el primero es a la evaluación y la certificación de documentos y el proceso de entrevista que costó de cuatro días para la solicitud de informaciones relevantes así que esperemos que en los próximos días ya se pronuncie la Honorable Asamblea Nacional con respecto al nuevo Consejo Nacional Electoral ellos también se referían importante al segundo punto que era la designación del ciudadano Arturo Enrique Gil Pinto como embajador de Venezuela ante la República Francesa también fue aprobado este punto era presentado por la diputada por el bloque de la patria Vanessa Montero quien decía que este ciudadano bueno contaba con el perfil perfecto para la cooperación y el entendimiento de Venezuela hacia los países de la región y el mundo también decía claramente que él tiene todo el perfil para llevar la verdad de Venezuela y las más de 900 medidas coercitivas contra nuestro país esto es lo que ha sido noticia en la Asamblea Nacional en esta jornada parlamentaria que ha correspondido hoy jueves 10 de agosto cuando reloj en Caracas Venezuela marca las 2 y 2 minutos de la tarde despedimos esta transmisión en la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional de la Asamblea Nacional